Hola amigos que tal como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les voy a explicar por donde pueden ver el partido entre Argentina contra Paraguay que se juega hoy a las 9 horas Argentina o 7 horas Colombiana entonces una vez a esta hora a las 9 en Argentina o 7 en Colombia pueden enterar a Tevis Sports o a DirecTV Sports que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video, chao chao